Y cada botella una historia nace Aromas mágicos que el tiempo deshace Susurros de flores, de madera y de miel Plana descubrir un mundo tan fiel Son historias de perfumes donde aroma vuela Despierta tus sentidos en esta fragancia que anhela Hola amigos, bienvenidos a mi canal Historias de Perfumes Mi nombre es Inma, os doy la bienvenida a todos A los viejos amigos, a los nuevos y a los que os veáis por primera vez este vídeo Bueno, hoy os doy la bienvenida para un podcast Va a ser un charloteo de bastantes perfumes Perfumes de los años 90 Que ahora dicen que están en tendencia Y voy a sacar los míos Y aparte voy a hablar de otros que he tenido en otras épocas Y que ahora en estos momentos no están en mi colección Bueno, el motivo por el cual he hecho este podcast Y del cual me hacía mucha ilusión hablar de perfumes de los años 90 Es porque ha aparecido en dos ocasiones en la revista Bugue Un artículo en el que hablaba que los perfumes de los años 90 Volvían a estar en tendencia Es una opinión de la revista Yo he leído los artículos por digital En plana digital Y no he leído el artículo O sea, no sé exactamente la fecha exacta en que se publicaron estos artículos Sé que era por mitades de verano Aproximadamente, desde ahora del 2024 Mitades de agosto se hablaba de esto Han habido dos o tres canales que han hablado de este artículo De la revista Bugue Que es un artículo importante Porque hablaba de que los perfumes de los años 70 Perdón, de los 90 Volvían a estar en tendencia Y hablaba de unos cuantos Sacaban de ejemplo unos cuantos Habían unos canales que también han hecho mención A este artículo Y muy interesantes las opiniones de diversas personas En que unos creen que sí que están en tendencia Que se venden mucho Y que por lo tanto son perfume muy actual Y otros canales pues decían que no Que no era perfumería actual Y que esto no estaba gustando Bueno, yo voy a sacar mi opinión Es una de tantas miles como pueden haber Sí que es verdad Que la perfumería de los años 90 se sigue vendiendo Es una perfumería que vuelve a estar Bueno, yo creo que no ha desaparecido Que sigue existiendo Pero lo de que está en tendencia Yo lo pongo en duda O en cuestión Porque las notas perfumiles Que gustan ahora a la mayoría de personas Es con mucho azúcar Es perfumería dulce Perfumería que tiene salidas frutales Perfumería que con tendencia a pastelito Hay mucha tarta de limón Mucha crema batida Mucha vainilla golosa Y eso pues no era tan habitual En los años 90 Yo personalmente Tengo un poquitín de colección De esos perfumes de hace tantos años Porque bueno, me acompañaron en mi juventud Cuando iba a la universidad Cuando empezaba a trabajar Bueno, pues lo típico Cuando salía con mis amigas de noche Cuando íbamos a la discoteca Bueno, pues claro, tienes recuerdos De estos perfumes Y es una perfumería Que yo creo que marcó una época Marcó una época Y hemos de pensar Que en los años finales de los 60 Hasta los años 75 aproximadamente Hubo un baby boom Históricamente Pues ya no habían guerras Aquí en Europa Gracias a Dios Y pues bueno Había pasado muchos años De las últimas guerras mundiales Y había una gran generación Que nació en esa época Hubo un baby boom Había muchísimos nacimientos Claro, esta gente Estamos vivos Gracias a Dios Estamos aquí Vivitos y coleando Y recordamos Pues esos perfumes Porque precisamente Por edad cronológica En los años 90 Pues eso cuando nosotros Más salíamos Más o menos Estoy hablando De una franja de edad De unos 10 años Que bueno En la época Pues que la gente Pues salía Se casaba Tenía hijos Empezaba sus estudios O los terminaba Y claro Hay perfumes Que nos acompañaron Que eran muy buenos Eran perfumes únicos Yo creo que ahora La perfumería actual A mí me gusta A mí me gusta La perfumería dulce Me gustan algunos gourmand Yo no lo voy a negar Creo que Me he acostumbrado muchísimo A la perfumería dulce Pero aquellos perfumes Eran únicos O sea yo Con cuatro fleas Salías toda la noche No habían los problemas De reaplicaciones Que hay ahora También habían equivalencias Pero no habían El volumen de equivalencias Que tenemos ahora Por ejemplo Ahora tenemos Muchísimas casas De inspiración Que en aquellas épocas Pues no existía O existía Mucho más reducido Las Ode Toilets Duraban Lo que no está escrito Y claro Pues tenemos añoranza ¿Qué pasa? Que estas personas Que aún vivimos De aquella época Pues seguimos usando Estos perfumes Yo al menos Los sigo comprando Y tengo amigas Y compañías de trabajo Que tienen incluso De esos perfumes Nacidos en los años 90 Como perfume firma O como perfume Que lo tienen En su tocador De toda la vida O lo han visto Toda la vida En su casa Claro Estos perfumes No es que estén En tendencia Porque ahora Es difícil Que pueda gustar A nuevas generaciones Pero sí que es verdad Que hay muchísima gente Que nació en esa época Que los disfrutó En una buena temporada De años Que los sigue comprando Y esos perfumes Hemos de considerar Que están todos Reformulados Ya no hay Fórmulas originales La mayoría de materiales Hoy están prohibidos Con lo cual No se puede utilizar Esos materiales Algunos de origen animal Con lo cual Estamos muy contentos De que se hayan reformulado Y que no se use animales Para perfumería Pero es así Con lo cual Claro que se siguen vendiendo Estos perfumes Incluso reformulados Incluso hay algunos Pues bueno Que han cambiado un poco El packaging Pero guardan bastante El olor original Las duraciones Están más rebajadas No lo voy a discutir Y algunos Han bajado mucho La potencia Pero son perfumes Que se siguen vendiendo Pero claro Yo la tendencia La veo Porque hay un volumen De personas Que nacieron En otra generación Que los sigue usando Pero realmente Estos perfumes Yo creo Que a una chica De 15 años Pues a lo mejor No le va a gustar Porque están acostumbrados A una perfumería Muchísimo más dulce Que a mí me gusta O sea Yo no la voy a discutir Creo que es un acierto En la perfumería Que haya avanzado A perfumería dulce Y a perfumería gourmand Si yo no lo voy a discutir Pero Somos muchísima gente Que seguimos comprando Esos perfumes Yo porque soy coleccionista Y tengo Y habrán otras personas Pues que también lo serán Y que les gustan Estos perfumes También os voy a hablar De el tema De la perfumería De los años 80 y 70 Y haré una breve pincelada Porque en aquel artículo No hablaba de esta perfumería Yo también tengo De esa perfumería Más vintage Por así de hacerlo Tengo menos Pero también la tengo Porque claro Precisamente Los que nacieron A lo mejor Los que yo usaba En los años 90 Ya existían Esos perfumes Hacía 15 años Bueno Mi opinión personal Respecto a ese artículo Es que la tendencia Es porque Se venden estos perfumes Porque hay un volumen De personas Que nacimos En una época Que los seguimos usando Y algunos de nosotros Lo tenemos como perfume firma Yo no Yo porque tengo muchos perfumes Y no tengo perfume firma Me encantan Los que compro Me encantan todos Sí que alguno de estos Lo tuve en alguna temporada De perfume firma Claro Ahora Crear perfumes Con esas notas De los años 90 ¿Tendría éxito? ¿Sería una tendencia Que la gente Le volviera a gustar? Pues no lo sé Yo creo que no Porque Personas jóvenes Les gusta mucho La perfumería dulce Siempre hay excepciones Siempre te puedes encontrar Una chica De 20 22 años Que diga Uy no no Yo uso de hace No sé cuánto tiempo El perfume tal Que salió en los años 90 Evidentemente Porque para gustos Los colores Y aquí no hay que pensar En edades Ni en sexo Pero Es verdad Que la tendencia actual Es perfume Dulce Y goloso Y los años 90 Esto No Ahora vamos a hablar De alguno de ellos Que yo tengo aquí En mi colección Y de los cuales Voy a sacar Por eso es un podcast Y hablo en general No voy a sacar Ni empezar a leer notas De ninguno de los perfumes Que voy a sacar aquí Uno de los perfumes Icónicos De los años 90 Concreto Este nació en el año 92 Yo Ahora os explico Mi historia Con este perfume Es Ángel Ángel de Mugler En su momento De Terry Mugler Ahora es Ángel De Mugler Bueno Que ha cambiado De formato Y todo De la casa De fabricación Y todo Bueno Yo este perfume Soy adicta Ángel Soy adicta Al nuevo ángel Voy a decirlo así Porque El primer ángel Que salió En el año 92 Para mí era de Masia Había una salida medicinal O a mí me lo parecía Tenía muchas adeptas Era un perfume Que gustaba muchísimo Era Dicen El primer gourmand Sí que es verdad Que tiene unas notas Más dulces Porque aquí hay un poco De caramelo Chocolate Miel Algodón de azúcar Y eso ya lo convertía A un perfume gourmand Una de las narices Es Oliver Cresp Y bueno Uno de los creadores Es este perfumista Que es maestro De alguna Que otra perfumería Gourmand Actual Y bueno Para mí es maravilloso Es un perfume Que Yo lo adoro Pero en su momento Cuando me salió O porque era más joven O por lo que sea Yo ese perfume No lo tenía Como perfume O sea Firman Y lo tenía En mi tocador Porque es que Me costaba mucho Me costaba Tuve algún Me parece uno De pequeñito Y ya está A mí en cambio La reformulación De este perfume Para mí Ha sido un acierto Rebajó las revoluciones Sí que es un perfume Más gourmand Bajo las revoluciones Y a mí ahora Sí que lo puedo usar Incluso como perfume De trabajo O de un día cualquier Es un perfume gourmand Nacieron en el año 92 Y hay que tenerlo en cuenta Ángel de Mugler Bueno Un perfume icónico Que tiene 20 y pico años ya Y aunque pese a que Ha estado reformulado Para mí Ha mejorado Es mi opinión personal Sé que las Aferrimas Defensoras Del ángel original No están de acuerdo Con esta reformación Y lo puedo entender Pero Mi vida Actual Pues me eleva más Al ángel De Mugler Reformulado Otro perfume Icónico De aquella época Y voy a hacer trampa Porque nació en el año 88 O sea dos años antes De la década de los 90 Es Eterreti De Calvin Klein Este perfume Yo lo tuve una temporadita Aunque fuera corta De perfume firma Para mí Es mi perfume Más versátil De toda mi colección Si tuviera que sacar Hacer un vídeo De perfumes versátiles Este sería uno de ellos Porque Lo mismo sirve Para ir a trabajar Que para salir por la tarde Que para salir con amigas A cenar Que incluso para ir a una boda Es un perfume Que queda bien Siempre Es un perfume Icónico Es un perfume Muy duradero A mí me dura muchísimo Tiene unas notas Verdes Muy elegantonas Que si lo llevas Con unos tejanos Y una bambas Va bien Y si lo llevas Con un vestido bonito De boda También va bien Es un perfume Para todo uso Eterrete de Calvin Klein Es un imprescindible De mi colección Este no me podría faltar En la vida Otro perfume Icónico De los años Noventa Que yo usé En los noventa Pero realmente No nació en los noventa Nació mucho antes Es Anaís Anaís de Cacharel La pega Es que ahora Sacar este perfume Es Bueno Pegarte una bofetada Este perfume Está altamente reformulado Me encanta Yo todos los perfumes Que tengo Los he comprado En fechas más recientes Por lo tanto Todos son reformulados Hablar de esto ahora Pues compararlo Con el antiguo Es casi Un pecado capital Y la Anaís Anaís De los años Que yo usaba En los años noventa Que lo llevaba En la universidad Era un perfume Que lo usé muchísimo Lo conocía muchísimo Y bueno Ahora pues bueno Sí Fue reformulado Varias veces Ya en los años noventa Me parece que llegó Una reformulación Era un perfume atalcado Con rosas Con iris Era una cosa Duradera De no sé cuántas horas Era un perfume limpio Delicado De niña bonita De algo suave Algo donoso No sé No sabría cómo Definirlo Yo me sentía Cuando me ponía en este perfume Como una reina Una reina Y ahora Bueno lo tengo un poco Porque me gusta Un percibir Presiento un poco El olor De aquella época Pero No es lo mismo No es lo mismo Me lo pongo Me lo pongo No dura tanto Y bueno Ahora le han puesto el nombre De este El original Pero realmente El que era Hace los años noventa No tenía nada que ver Con lo que hay ahora El agua Es más un agua de tocador Bueno Está bien Pero Le falta mucho A llegar a aquellas épocas Otro perfume Icónico De esa época Que yo también Usé bastante Y que Conozco una chica Que lo tiene de perfume Firma Incluso se compra Todos los packs De que cuando llevan Desodorante Y geles Y así Es el Noa De Cacharel Este perfume Es maravilloso También es un perfume Digno de Pues bueno Pues es un perfume Que dura A mí me dura bastante Se parece bastante La reformulación Aquí no ha matado el perfume Sigue teniendo ese aire De los años noventa Es bastante duradero Tiene encienso Tiene algo de café Un café Que con el encienso Lo fija En su parte final Del perfume Bueno Es un perfume Riquísimo Riquísimo Yo lo uso De vez en cuando Ahora Y lo tuve De perfume Firma También hace bastante Tiempo Incluso lo había usado Para salir de noche En su momento Bueno No hay Cacharel Yo conozco personas Que incluso lo tienen Actualmente De perfume Firma Por lo tanto Es un perfume Que se vende O sea Todos estos perfumes Se están vendiendo Y se venden bastante Aunque no sean Las tendencias Pero sí que se venden O sea Algo debe gustar Estos perfumes O sea Hay una generación Que gusta Y ojalá Esta generación Que nos gusta tanto Podamos Traspasarla A nuevas generaciones ¿Vale? Pero vamos Hablar de una tendencia Actual y de estos perfumes Yo lo veo Sinceramente Arriesgado Básicamente Por cómo han ido Evolucionando las cosas Otro perfume De los años Noventa Estos concretos Del año noventa y siete Lo que pasa Que este también Está tan rebajado Tan rebajado Que casi no te lo puedes creer Que es el Halloween El de Jesús del Pozo Era de Justo del Pozo ¿No? ¿Sí? ¿O no? Ah, ya no me acuerdo Hoy Se me ha ido Se me ha ido Santo al cielo Bueno, es igual El Halloween Lo conocéis perfectamente No vayamos a decir Que este es un perfume Que ha estado reformulado Y ahora, pues bueno Le falta Le falta un empuje Un empuje importante ¿Eh? Yo lo tuve En su momento Era un perfume Era un perfume A ver Que luego estoy mirando aquí Era un perfume Me parece que era del año Noventa y siete Sí, era del año noventa y siete Era un perfume Bastante duradero Llevaba unas violetas Bueno, era muy duradero Y ahora, pues bueno Ahora es una hueita De colonia Y que hay inspiraciones Que están bastante Incluso mejor Que el original Y hay que decirlo así ¿Vale? Hay inspiraciones Que están conservando Más la esencia Del original Que el actual Bueno, son cosas que pasan Yo los voy teniendo Porque bueno Porque me hace mucha ilusión Tenerlos Pero hay algunos Que no valdría casi casi Ni la pena Tenerlos Porque han cambiado tanto Y sus reformulaciones Son tan a lo bestia Que no vale la pena Otro perfume de la época Que este Este es una rosa mezclada Bueno, esto es una maravilla De perfume Que es el Tommy Gale Tommy Gale De Tommy Highter Esto es un perfume Precioso Este, la reformulación Sí que no lo ha matado O sea, sigue teniendo Ese cuerpo Y esa proyección De otras épocas Es un perfume Relativamente limpio Fresco Muy ideal Para épocas universitarias Para Bueno No es un perfume nocturno Ni nada de eso Pero es un perfume Maravilloso También es de Aquellos años Y si no lo recuerdo mal Era uno de los perfumes Que también usé O sea, usé Y es un perfume Que bueno Cuando entrabas en un coche Y alguien llevaba este perfume Pues se notaba Que llamaba el Tommy Highter Tommy Gale De Tommy Highter Disculpadme mi inglés Que tampoco no hablo muy bien inglés Yo este perfume Me gustaba tanto Que incluso había tenido Botes más grandes Y todo Ahora ya Tengo uno Que me compré también Un poco para el recuerdo Muchos de estos perfumes Sus precios Están muy muy rebajados Y ya no son Los perfumes Que eran De precios Tan elevados En su momento La perfumería en su momento Era muy muy cara Sigue siendo cara Pero en su momento Había una época Que casi Te los podías comprar Solo en navidades Pedías el perfume Para reyes O para navidad Y después Lo tenías que reenganchar Lo tenías que hacer Con cuenta gotas Porque eran perfumes La perfumería Era muy cara En aquellas épocas Otro perfume Que yo estoy Bueno encantada Este también es verdad Que ha conservado Un poco el ADN Aún Que es el Ultraviolet De Paco Rabanne Esto es Bueno unas flores Ya sabéis aquí La violeta El iris Bueno esto es Ultraviolet O sea Ultravioleta Es tal cual Esto es un perfume Que cuando te lo pones Me gusta A mí me gusta muchísimo Es bastante duradero A mí sí que me dura Mucho este Lo que pasa Es que aquí No es una violeta Endulzada O sea Ahora sale una perfumería Esta en la violeta Me gusta mucho Y se mete mucho En perfumería Pero El resultado final Es una violeta Endulzada Este no Es una violeta Flor Vale Ultravioleta Pero con Con flor O sea Notas que hay una violeta Flor No caramelo Vale Estilo Insolence Esto no tendría nada que ver Con Insolence Bueno Maravilloso perfume Yo lo sigo teniendo En mi colección Lo suelo usar bastante Sobre todo en primavera Ahora en otoño también Y a mí me gusta Es un perfume Que me gusta mucho Otro perfume Que tengo de los años 90 Ya este es un repuesto Que es el Burberry For Woman Esto tiene un melocotón En su salida Que es un perfume Es riquísimo Lo tengo precintado aún Porque es el repuesto El año pasado Terminé El de 30 mililitros Y como me gusta tanto Lo he comprado en 100 Esto es un perfume Reformuladísimo Ya no tiene nada que ver Con lo que Bueno Sí que tiene que ver El aroma Se parece bastante Con los del años A años 90 Lo que pasa es que La intensidad no es la misma Vale El del año 90 Era una bomba Pero una bomba Y ahora está muchísimo más rebajado Pero a mí me gusta O sea Es un perfume Que sigue conservando Un poco ese aire Y a mí me gusta Y el año pasado Pues terminé De 30 mililitros Y me compré El de 100 mililitros Lo tengo aún cerrado Este invierno Cuando haga más fresquito Me lo voy a poner Porque es un perfume Que me gusta mucho Para invierno Sí Y también conozco gente Que este perfume Lo tiene De perfume Firma Por algo Por algo debe ser El Burberry For Woman Es un perfume Que gustaba mucho En aquellas épocas Otro perfume Que yo por ejemplo Me gustaba Me lo compré siempre Por el packaging Y siempre me ha gustado mucho Es el Chip and Chic De Mochino Este era un perfume Que yo Bueno Este me parecía A la Olivia de Popeye No sé por qué Pero bueno No sé Tenía esa forma No sé Los que habéis visto Estos dibujos Pues sabréis de qué hablo Los que no No sabréis Ni de qué os explico Y este perfume Está súper bien Porque es un perfume Pues bueno Que tiene un poco de cítrico En su salida Es juguetón Lo que pasa Que también es un perfume Reformulado Y bueno Bastante más rebajado Que en sus inicios Es bastante bonito Otros perfumes Que os podría hablar De los años 90 Y que hace mención Por ejemplo La revista Vogue Estresor de Lancome En estos momentos No lo tengo En mi colección Venderá potentito Lo tuve hace muchos años Y sé que era un perfume Muy bonito Pero tal vez No era de mis favoritos Por así decirlo ¿Vale? Pero bueno Yo creo que algo Caerá en algún momento El tresor de Lancome Otro perfume Que también es muy bonito Era el Classic De Jean Paul Gaultier Este también podría Es un IDT Y este no me extrañaría Que lo volviera a comprar No lo tuve En mi colección En su momento Pero lo he probado Varias veces Y creo que está bien hecho Es un perfume También recordando Otras épocas Y nada dulce También otro perfume Que usé Lo tuve hace poquito Lo terminé hace un año Salió en un vídeo De perfumes terminados Era el Cabotín de Grés Este es un perfume Que yo ya no voy a comprar más Lo tuve cuando era más joven Lo he tenido de repuesto Ahora hace un par de años Y me parece que se terminó Es un perfume Altamente verde Y lo que hay ahora En ese perfume Es muy sintético Lamento decirlo así A mí me gusta Las notas verdes Pero el Cabotín de Grés En su momento Valía un pastón Y ahora A lo mejor Lo encuentras por 10 euros En el Primor En las estanterías Es un perfume Que te tiene que gustar Mucho lo verde Y a mi nariz Le sale un pelín El verde sintético Entonces pues no No lo voy a reponer No lo voy a comprar Y bueno Ya me parece Que ya no Seguramente hay miles De perfumes Que yo no tuve En su momento Que yo no conozco Os he secado Algunos que tuve En su momento Y que he vuelto A tenerlos en mi colección Todos ellos reformulados Y nada Y yo espero Que os haya entretenido Este podcast Y os haya gustado Mi opinión De si están en tendencia O no Los perfumes De los años 90 Yo creo Que somos Un gran volumen De personas De un baby boom Nacidos En una época Determinada Que usamos Estos perfumes Y los volvemos A comprar Una y mil veces ¿Realmente tendencia? Actualmente Creo que no Aunque se vendan Creo que no Es una tendencia Porque la perfumería Actual Es frutal Es dulce Y es pastelito Estamos hablando Siempre de pastelitos De limón Estamos hablando Siempre de frambuesas Grosellas No sé qué Y la perfumería Que en las épocas Tenía otro tipo de notas Muchos más flores Muchas más notas Una conjugación De notas A veces incluso Complicada Y bueno Que ahora Pues no es así Amigos y amigas Espero que os haya Entenido mi opinión Sobre la tendencia De los perfumes De los años 90 Y espero veros Muy pronto por aquí Chao Y besazos Chau 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 Chau